Toma. ¿Es la primera vez que te detienen? No, la primera vez fue hace ocho retos. Pero era inocente. ¿Pero esta vez no dirás que eres inocente? No, esta vez no. Para pagar el abogado y las costas tuve que firmar un cheque sin fondos. Salió bien y seguí haciéndolo. Entraba en una joyería, me llevaba algunas joyas y pagaba con un talón. Hasta que me pescaron. Pienso que podría ganarte la vida honradamente. Tú no tienes facha de choriza. ¿Por qué haces eso? Lo hago para vivir. Es el único camino que nos dejan. Bueno, y encima me dirás que la culpa la tiene el régimen. Hola, François. Hola. Os ha mandado al número cuatro. Sí, esta es Berta. Yo Mercedes. Soy la mandante del dormitorio. Luego te ayudo a ordenar tus cosas. ¿Abandono de familia? No. Estafa. Anda, vamos. Te voy a presentar a las compañeras. Están deseando haceros la ficha. Tenía ganas de verte, Senta. Desde el otro día he pensado mucho sobre tu caso. No puedes pasarte toda la vida aquí. No podrías resistirlo. Es inútil hacerse ilusiones. No tiene remedio. Pues claro que lo tiene. Podemos conseguir la revisión del proceso y alegar todo tipo de atenuantes. Enajenación mental transitoria, arrepentimiento espontáneo. E incluso la verdad, que lo hiciste para salvar la vida de tu hija. Pero eso costaría mucho dinero. Y habría que buscar un buen abogado. No, no es posible. Yo tengo dinero ahorrado y conozco gente. Déjalo de en cuenta. ¿Lo harías, Berta? ¿De verdad que lo harías? Lo voy a hacer. Ven, ven conmigo. Quiero enseñarte algo. Senta. Sabes muy bien que las otras internas no pueden entrar aquí. Por favor, señorita, es solo un momento. Bueno, pasad. Berta, esta es Eva. Es preciosa. ¿Me la dejas? Sí. Eva es lo único que me anima a vivir. A soportarlo todo. Bueno, no. Eso era antes. Antes solamente la tenía ella. Ahora también te tengo a ti.